Hola chicas, bienvenidas a mi canal Petalo Beauty en este vídeo estaré haciendo el haul de la campaña C4 de Belcorp año 2022 ayer me llegó esta cajita de pedido así que la voy a abrir con ustedes entonces ahora voy sacando los productos lo primero que veo acá son estos perfumes de Essica yo me pedí los tres, me llamaron mucho la atención ya que dice que evocan emociones por ejemplo, este que es Happy, que te evoca felicidad es un perfume frutal después está Energy, que te evoca energía, vitalidad es un perfume cítrico y después está Calm, que te evoca tranquilidad, paz es un perfume floral ya dice que están avalados por la neurociencia lo voy a leer bien, lo voy a probar porque estos los pedí para mí, me llamaron mucho la atención me llegaron la otra vez unas pruebas por eso me gustaron los aromas pero igual los voy a ir probando y yo creo que lo voy a hacer un vídeo por acá saco estos polvos en perla que son de Essica Pro dice, polvos faciales en perlas con efecto bronceado y vienen en varios tonos este es el tono Perlas Nude me pidieron los dos igualitos por acá saco un perfume masculino que es el Nitro Air que acá dice que es un herbal aromático con frescas notas de lavanda y madera venía al 50% de descuento es un súper buen perfume súper rico el aroma ya por acá estoy sacando los sueros de Lebel que son los de concentré total parece que estos casi me pidieron cuatro que de estos sueritos son súper buenos en lo personal me lo han solicitado casi todas las campañas son súper buenos yo los llevo usando meses y mejoran bastante la apariencia de la piel ya en esta ocasión ya los voy a ir mostrando de a uno en esta ocasión me pidieron el de ácido hialurónico que es un concentrado al 3% me pidieron el de niacinamida que es de vitamina B3 al 3% otro de ácido hialurónico y este que es de ácido glicólico al 10% ahí están los sueritos de Lebel luego por acá saco ya esta es la In Love que es un perfume de Saison ya yo creo que es un clásico es muy antiguo y bueno me pidieron dos de estos que vienen en una versión de 50 ml y por acá dice que es un perfume frutal con dulces toques de melocotón y un femenín bouquet floral es súper rico este perfume súper rico lo voy a dejar por aquí ah miren me llegó esta mascarilla hidratante de Skin First ya que es una mascarilla con extracto de té olón y espinaca es un hidratante facial así que ya lo voy a estar usando en uno de mis videos de skin care o cuidado facial que estoy haciendo porque me encanta el cuidado facial o sea me he vuelto una fan lo voy a dejar aquí ¿qué más? ya por acá saco una de estas colonias refrescantes de Saison que son súper ricas sobre todo ahora en verano me pidieron en el aroma uva kiss ya súper rico esta también súper refrescante uva kiss acá lo solicité para mí que son estas cremitas de triple acción max que vienen por edades esta es de 25 y más es una hidranutritiva hidranutritiva crema facial multibenificios la fórmula viene con colágeno y ácido hialurónico así que voy a empezar a usar esta cremita porque las otras de biorescice me están acabando ya ¿qué más? ya este desodorante que es de Lebel que a mí me encanta ¿por qué? porque es transparente no mancha la ropa y bueno es rolón claro viene líquido pero se seca rápido y bueno como digo no se adhiera a la ropa así que me encanta y lo puede usar tanto hombres como mujeres acá tengo otro perfume que es de Essica es el impredecible que viene en 50 ml es un oriental dulce con aditivas notas de vainilla de Madagascar y fresia de Japón es un perfume de alta concentración este también luce un tiempo me gusta ir variando de perfume este me lo pidieron también este me lo solicitaron ah ya por acá tengo otro óleo facial que salió hace poquito le hice un video creo que hace una semana que es el óleo facial con efecto de Tox con vitamina C de BioResist ya que es otro suerito otro serum lo voy a dejar aquí ya y creo que ese suerito venía con este probador en crema de la misma línea BioResist esta crema con efectos fortalecedores ahora encuentro los signos de la edad ya creo que esta es la crema de noche si esta es la crema de noche ya voy a bajar la caja ahora que está más vacía para seguirles mostrando las cositas que quedan a ver me pidieron varios de estos delineadores de colores de Saison los voy a sacar todos creo que estos son todos creo que estos son los cuatro que solicitaron de Saison que son en los tonos son delineadores líquidos ya en plumón que son el silver metallic el black ever el malva metallic y otro black siguiendo con los delineadores de colores me pidieron estos dos delineadores pero de Essica uno en el tono azul impactante y otro en el tono verde serenidad ya que son para esos delineados con colores que quedan súper lindo por acá otros dos delineadores este es el delineador de Essica en col que viene en un lado un lápiz y por el otro como un difuminador y este es un delineador líquido el lápiz que yo encuentro que estos delineadores y el lápiz igual ayudan bastante a hacer el delineado es el plumón tattoo en negrito por acá tengo correctores tengo el corrector de Estudio Look de Saison y el corrector de Essica Pro me pidieron estos dos y por acá labiales 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 en cuanto a los labiales me pidieron el Hydra Full de Saison que son labiales hidratantes súper económicos en el tono red wine también le tengo un video a estos por acá el de Hydra Color mate en el tono vino cerezo este color es precioso yo le hice un video también a estos Hydra Color mate que son labiales indelebles no transfieren nada es un tono mate súper lindo y de alta cobertura y por acá estos cuatro tonos de Estudio Look de Saison que son los nuevos cuatro tonos que sacaron hace poquito así que le voy a hacer un video por acá le adelanto los tonos Flamingo el Wine O'Clock el Summer Peach y el Tulip ya estos son los cuatro tonos nuevos que sacó Saison y por acá un brillo labial Extra Gloss ya que estos brillos labiales son súper ricos el aroma y este viene con glitter ya por acá me quedó una loción facial hidratante en muestra que creo que venía con este óleo y esta otra cosita ya el de noche y el de día la muestra de las cremas que me queda por acá un serum reductor de apariencia ah ya este es el contorno de ojo de la línea nocturne que es un que es el rolón ya se aplica en las noches en todo el contorno de ojos ya es un serum reductor de apariencia de ojeras y efecto reafirmante es contra la ojera contra las bolsas contra esta cuando el ojo se ve como con un aspecto cansado ahí se usan estos y para finalizar este es mi regalo de constancia yo elegí hay dos opciones siempre yo elegí esta opción que fue este perfume Represensual este kit de cuidado facial y esta agua micelar este kit lo quiero abrir de inmediato que acá dice que son un juego de accesorios para limpieza facial voy a abrir de inmediato para mostrarles y también quiero saber yo que viene porque en realidad no sé muy bien aquí viene en este estuche que dice amazing skin amazing ay que bonito viene este cepillito que es un masajeador me parece viene así ay que suavecito y por el otro lado este este me parece que es esfoliante y por el otro lado es un masajeador o limpiador no sé muy bien voy a ver si hay instrucciones por acá acá dice cepillo de limpieza facial que es un cepillo en gel de silicona y cerdas finas muy suaves para masaje facial que reactiva los poros con este cepillo de limpieza facial profunda será más fácil eliminar las impurezas del día a día no irrita la piel exfolia suavemente elimina puntos negros previene la aparición del acné y cierra los poros dilatados así que voy probando este cepillito ya nunca he usado estos cepillitos así que lo voy a empezar a usar que más viene un removedor de puntos negros ahí lo voy a sacar del del paquete para que lo vean bien ahí ahí está viene por los dos lados no sé si se ve bien ahí ahí y ahí ay que interesante nunca he tenido estos utensilios de cuidado facial nunca los he tenido ahí viene este cuchito súper lindo así luego lo único que me queda son las revistas de las próximas campañas estas son las nuevas revistas ya entonces este fue mi pedido de C4 fue un pedido bastante variado entre perfumes colores refrescantes para cuidado facial maquillaje delineadores varios labiales también gloss corrector facial perlas de bronceado etc varias cositas y en lo personal también me solicité algunas otras como por ejemplo estos nuevos tonos que voy a estar haciendo un videito ya son los nuevos tonos de estudio look yo ya les había hecho un video con toda mi colección y ahora le voy a agregar estos cuatro entonces si te gustó el video suscríbete dame un like y nos vemos en el próximo chao que si te gustó el video Gracias.